¡Uf! ¿No les pasa que un pendejo les copia en un examen y ese pendejo termina en las olimpiadas de matemáticas? Mientras tú te quedaste a comerte los huevos en tu secundaria, ¿a ti no? Pues a mí sí Hoy vamos a ver a esos desgraciados que les valió tres pinches metros de pito, güey Y solo pensaron ¡Me voy a volar esta mamada, güey! Total, puro pendejo probó esta mamada Así que vamos a meterle unos cambios aquí Aquí le ponemos unas chichis, güey Por acá un abuelito vendiendo tamales Cambian el rosa fuertecito por un moradito ¡Hija de su puta madre! ¡Ya tenemos juego nuevo la verga! Así que te voy a tener cinco pendejos bien pinches agrios Que les valió verga la crítica Y por sus huevotes sacaron copias de juegos que ya existían Pero, pero, voy a aclarar también Que no voy a hablar de conspiraciones aquí bien pinches rebuscadas De... En el juego de San Andreas en la misión 7 segunda parte Claramente tenemos una copia del juego vietnamita Agarrame las chichis o me caigo De donde el personaje habla ¡Pura mamada comercial, güey! ¡Ay, Chile! ¡Me da huevo investigar casos así! Pero, juegos que seguramente conocías Pero, ni puta idea de que era una copia O, tal vez sí Todo depende de cuantos días lleves sin bañarte Es el conocimiento que tendrás en este video Vamos a empezar con una mamada que no es tan obvia, güey Pues, en algún pinche rincón mugroso del tepito de Japón Había un pendejo con unas tremendas ganas de hacer un juego De una morra que se le rompiera el hocico con ángeles, güey Pero que se vea como le rebotan las nalgas Que gima todo el tiempo Así que bien turbio ese pendejo Entonces, ya a punto de irse a su oficina Eran tantas sus pinches ganas de querer jalársela Que fue al baño Y antes de irse a su pinche trabajo se la jaló Y, ¡oh, sorpresa! Cuando llegó a la oficina Cambió toda la base de su juego De chichotas y ángeles Por todo lo contrario, güey Los ángeles por demonios Y no sé cuánto habrá cambiado la historia Porque me vale verga la historia Y el nombre de ese pendejo pajero Es Hideki Kamiya Creador de Resident Evil y Devil May Cry Y casualmente también de bayoneta Así que sí, gente Originalmente el Devil May Cry Iba a ser bayoneta Pero al chile me baño diario Y como para saber la pinche historia De cómo la base de su juego Terminó siendo totalmente al revés Lo más lógico es que se la jaló Y se le pasó lo jarioso Dijo, ¡eh! Vamos a hacer a Dante Un pinche trofeo a la masculinidad Salió Devil May Cry Vendió alrededor de 2 millones de copias Y luego, después de un tiempo Regresó a la calentura Volvió a ver sus bocetos Y como ya tenía hecho el Devil May Cry Copió, pegó, puso chichis Puso culos, ángeles Una historia que sólo él entendió Y ahora, la paja más cara de la historia Nadie entiende quién se copió O de quién primero Pero es el mismo pendejo El que los desarrolló Así que me quedo con mi mamada de la historia Y... ¡Chíguenos, madre! Los que somos más ancianos Recordaremos una bella época En donde jugábamos con bizarras de plástico Donde invertiríamos horas y horas Para apretar unos botoncitos de colores Pero casualmente Los más pinches perrones en jugar este pedo Eran los más perros gordos y cebozos de la friki, güey Y pasados juntillos No, hombre Hijo de su puta madre Si vas a la friki Llévate unas pinches pinzas Para la nariz No te vayas comido Porque cuando te des cuenta De que lo que no estás respirando Te lo estás tragando ¡Ja, ja! Hijo de su puta madre ¡Qué horror! ¡Ah, qué rico, güey! Bueno, hablando del Guitar Hero Básicamente lo que ya hemos dicho Una guitarra de plástico Donde tocas tus canciones favoritas Un juego Al que le cayeron Un chingo de demanda Lo más raro de todo esto Es que igual Todo el juego fue una copia De un juego de maquinitas de Japón Que se llama Guitar Freaks Pero no les cayó Ninguna pinche demanda De parte de ellos Entonces Un pendejo vio la oportunidad Dijo Estos güeyes me los voy a coger Y se aventó Una copia de la copia Con el rock band Aquí ya podías usar Tus grandes dotes de músico Y pusieron batería Y poder cantar Se los chingaron un rato Guitar Hero se puso verga Y sacaron juegos Hasta de su abuela Y al final quedó en el olvido Como buen juego que fue Yo le metí unas pinches horas De mamadas a esta cosa A la fecha de juego Su predecesor espiritual Que es el Rocksmith Pero al menos Ya dejé Las guitarras de plástico Ahora Un clásico Siempre que se hablan De copias de juegos Salen con esta mamada Güey ¿Quién chingados Inventó los Battle Royale? Primero que el Free Fire Le copia al Fortnite El Fortnite al PUBG Que el PUBG A un modo de juego Del Day Z Que del Day Z A los juegos del hambre En Minecraft Y a la vez Está inspirado en un libro Con el mismo nombre También Este tiene sus bases En un evento Que hacían los romanos En el Coliseo Así que ¿A qué conclusión llegamos? Que los humanos Por naturaleza Siempre hemos querido Ser uno más verga Que el otro Se me hace una pendejada De que alguien quiera Adueñarse de esta competitividad De quien chupa mejor Las chichis del otro Así que ese morrito Que ves a tu lado Jugando a Free Fire Solo tiene la misma necesidad De tú Así que viendo esto No olvidemos Quien es el principal enemigo Los pendejos Que ven mis videos Pero ni de pedo Están suscritos Bola de lacras Son la mitad De mis reproducciones Ustedes culerón No sean mierdas Estoy a un pedo De esta plaquita Me ha de verme A la chingada madre Quiero presumirle algo A mis papás Si no es eso Es un hijo Banda Yo no quiero tener chamacos Suscríbanse Y hoy Si podré comer Por favor Y este es un claro ejemplo De que si te vas a chingar algo Lo tienes que hacer De una buena manera We Nada es que el pinche Crash Es una maravilla simplemente En una época Donde Nintendo y Sony Se estaban dando en su madre A ver quien tenía La mascota más pituda Que otra Pues Sony No les copió Hasta el juego de kart Del fontanero Pero la verdad Mil veces más verga No solo era más divertido Más visual Y mejor adaptado Si no que pinche música Me hacía aventar la tanga Y hasta el día de hoy Estaban en una época Donde Nintendo Estaba apostando A las primeras consolas portables Así que Crash Se lo cogió Por todos lados Y Nintendo Se dio cuenta De su cagadota Y pues al final Volvieron al Gamecube Y pues a Sony Pues le valió verga Que a la mayoría De sus jugadores Les haya gustado El Crash CTR Y prefirieron Enfocarse En unas chinginas Y no sé Qué tanta mamada Solo ellos Junto con un montón De gordillos Y Dios Hades Prefieren esas mamadas Antes del buen Crash Por eso Ahora los pendejos Se quedaron sin Crash Sin monas chinas Sin gente que quiera Una Playstation No seas pendejo Tú también Tú si ponte gorrito Y no vayas a poner Timbón a tu prima A ver ¿No se les hizo raro Que cuando el Zelda Estaba en su pleno apogeo El Genshin Impact Estaba sacando anuncios Muy similares A la jugabilidad del Zelda Wey Al chile yo al principio Por eso de los Dos mil veintes Casi no había pandemia Veía al Genshin Que a falta de una Switch Wey Dije a huevo Ya hay copia gratis Del Zelda Jugué dos horitas Esta madre Y me di cuenta Que esta mamada Era pura mona chin Estas madres Estaban gimiendo Enseñando el culo Y pues al chile dije Está returbe esa madre Que buen pinche beat Me acabo de tragar Entonces mi recomendación O sabiduría de hoy No juegan League of Legends Tampoco Genshin Impact Sean sanos Mejor acaben la escuela Y hagan tareas O si no van a acabar En la basura Como su servidor Haciendo videos De mamadas Así que Yo me voy a mi bote De basura más cercano No sin antes decirles que Puedo el que no esté suscrito Y que no me siga en Twitch Ya que inicio De la siguiente semana Directos allá también Así que chigan A la suma de todos Yo me abro la verga Y Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!